Muy importante esta frase, encuentra el reino de Queen Bunselia Libro del team, multiverso del terror, ya lo puedes comprar, tienes el enlace directo para comprarlo No te lo pierdas ¡Vamos! Muy buenas a todos chiquitas, ¿lo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gartenumbabán Hoy vamos a ver una teoría de nuestro youtuber de confianza, Wizi, sobre la historia y los mutantes del capítulo 4 Tenemos a la familia de Gartenumbabán preparada para escuchar la historia de Wizi Y que nos tiene que contar sobre los mutantes del capítulo 4 Que recordemos es la familia de Zolfius, Jester, Tamataki, Chamataki y un borrón oscuro Vamos a ver que tiene que contar los Wizi sobre los mutantes Después de que Jumoyot se partiera madrata con el cineplein Mientras que Mambán estaba en modo salvaje Toca ver la continuación de la historia en Gartenumbabán 4 La velocidad que van los hermanos eufóricos llegará en nada En nada hay teorías de... Yo creo que julio Yo creo que julio o... Esperará en septiembre por temor a que la gente en verano no juegue por las vacaciones Pero yo creo que saldrá en julio Bueno, esto imagino que es sobre lo que va a teorizar Los mutantes, Zolfius, Jester Que no está confirmado Pero la gente entiende que como es un bufón en inglés Puede significar que este personaje azul y verde sea Jester Tamataki, Chamataki y un borrón oscuro Que la gente cree y piensa que es Bambán Porque en el comedor estaba dibujado con notas musicales Mientras tocaba una guitarra Yo no lo creo Pero vamos a ver Wifi si habla sobre esto Vamos allá Vamos allá, el sheriff En el capítulo pasado se nos había revelado la existencia del sheriff twaster Pero no apareció Un personaje creado para pertenecer a la pandilla de Bambán Pensado específicamente en atrapar a los criminales Y enseñar a los niños a tratar a los demás con respeto A respetar Esto es muy importante Esto que dice Wifi es muy importante Que la gente no lo olvide Que Sheriff Twaster fue desechado Fue uno de los desechos Al igual que en Amnap Porque no había dinero Así que puede ser importante En cuanto a su personalidad Claro, no había criminales en la guardería Ahora sí Un pantano Que las pruebas realizadas a este experimento Iban dirigidas a enseñarle a capturar criminales Dejando varias cubetas con ojos por todas partes Además de controlar su capacidad de salto Y moverse en la realidad Lo que implicaba que el sheriff estaba siendo preparado Para capturar cualquier experimento Que se saliera de control Y pudiera tratar de ocultarse En lugares de difícil acceso O cercanos al abismo Otro dato que nos revela el cuarto del sheriff Es un mensaje que dice que este es el jefe Aunque no es mandón Lo que podría implicar que mientras se cumplan las leyes No hará nada Pero si alguien las rompe Y como la rompa de Edward Además de que justo en este lugar Encontramos un botón oculto Que lleva una cinta de seguridad Bastante peculiar Pues en esta vemos Lo que parece ser un sapo Bastante normal Aunque también hay una mesa Con un sombrero en ella Lo que tal vez sea una grabación De los primeros días De este experimento Correcto Recordemos que el Gibanium Tiende a agrandar el cuerpo De sus usuarios Aunque es curioso Que el sombrero Ya lo tuvieran hecho De su tamaño En una etapa tan temprana Por lo que tal vez El sheriff sea inestable Y su genoma del sapo Lo haga volver a un estado previo Interesante Había sido programado Para ser eliminado Es muy probable Que trataran de deshacerse De él de esta forma Lo que explicaría Por qué está en niveles Tan bajos Y por qué se le pide Al padre buscarlo Pues se tiene la esperanza De que con su entrenamiento Regrese a poner orden Incluso puede que no se trataran De deshacer de él Sino que lo enviaran A los pisos clausurados Para tratar de mantener A Solfius dormido Además de controlar Todo su grupo No creo Después se nos ha revelado Alguna parte De la imagen desgastada Que encontramos Después de vencer A Tamaki Y a Chamatak Quienes también forman Parte de Los mutantes Muy importante Cuando David y Namnalena Se reúnen Batman tiene unas frases Bastante peculiares Diciendo que le sorprende Que estos seres No fueran originalmente Miembros de los mutantes Pues encajarían muy bien Ya vemos que la aparición De Namnap Fue relativamente nueva Y Namnalena Está prácticamente Recién salida del horno Por lo que el que no fueran Miembros de los mutantes Implica que este grupo Se creó hace bastante tiempo Siendo muy probablemente Que los seres Sean quienes vimos En la foto desgastada Y que también aparecen En el teaser De la cuarta entrega Van a ser importantes Que este grupo Se llame así Pero dado que solo hemos visto Los experimentos Diseñados para pertenecer Al grupo de Bambam Es de suponer Que estos sean Uno de los primeros proyectos Y que dejaron ocultos Debido a que algo Salió muy mal con ello Teniendo que empezar Con una nueva serie De experimentos Dejando lo más profundo A estos errores Y además de Tamataki Chamataki Solfius Vemos en la imagen A otro personaje No se ha dicho Nada oficial acerca de este Pero el mismo mensaje Que le dice al padre Que debe buscar a Sheriff Agrega que no debe dejar Que Jester lo atrape Y Jester se podría traducir Como bufón Y si vemos la apariencia De este último miembro De los mutantes Este se caracteriza Por tener una parte De color verde y lisa Mientras que la otra Es de color púrpura Y parece tener pelo U ondulaciones muy extrañas Además de que tiene Pequeñas partes De color contrario En ambos lados Como los ojos O los pies Que parecen terminar En una punta Como si de los zapatos De un bufón Se tratara Además de que la expresión De su boca varía Del lado verde Mantiene una sonrisa Mientras que el púrpura Parece estar triste Lo que podría estar Un poco asociado Con las máscaras De Talia y Melpómenes Del teatro Que representan La tragedia y la comedia Bueno 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 Madre mía ¿Dónde nos hemos ido? A Poppy A Fnaf Sí Sí Lo dudo Yo creo que a Sheriff Sí lo tiraron Porque en el capítulo 2 Lo dicen Que fue uno de los desechos Aunque claro Namnap también Fue uno de los desechos Y no está en el vacío Pero porque es una araña Y puede escalar Ya veremos Aunque puede que Terminen inyectándole El mismo Gibán Y un modificado Que le dieron a Bambán Y se convierta En un monstruo Que solo sigue su instinto Y aunque su instinto En realidad es el de un sapo Saltar Vaya Vaya Con esto ya tenemos Una idea de por donde Girará la trama principal Del capítulo 4 Pero durante todos Estos capítulos Se ha venido dando Una metatrama Que tiene que ver Con los niños Y empleados desaparecidos Tema que se nos introdujo Desde el primer título Y que es el principal Motivante del prota Recuperar a los pibes Pero Si, son mis hijos Que nos indican La razón de por qué Estos monstruos Decidieron capturar Tanto a los empleados Como a los niños Y es que cuando vemos A Stinger Flynn Por primera vez Cuenta algunos datos Muy específicos Respecto al tema Con solo ver al padre Sabe que solo quiere salir Con su hijo De este lugar Bueno Si no, ¿qué hace ahí? Pues él se lo impedirá Y es que al entrar En el hogar mental De Stinger Rebele que sus sueños Poder sentir los rayos Del sol en su piel Añorando los recuerdos Provenientes del genoma De Medusa Pues que se vaya Es para poder vivir En la superficie Junto a Solfius En una isla solitaria Sin molestar a nadie Agregando que necesita A los niños Para conseguir esto Para justo después decir No te preocupes Lo haré practicar El más seguro De los procedimientos Lo que indica Que por alguna razón Los niños son esenciales Para que Stinger y Solfius Puedan salir a la superficie Es raro Esto puede estar ligado Directamente con el fenómeno Conocido como El genoma empalagoso En el que tener genomas De diversos tipos Hace que el cuerpo Del sujeto Los comience a hacer circular En su cuerpo Hasta quedarse solo con uno Quedando así Como animales salvajes Siendo el plan de Stinger Usar los genomas De los niños en ellos Para que este fenómeno No ocurra Pero al ser tanto Genomas de niños humanos Hay más probabilidad De quedarse con uno de estos Y en lugar de ser Un animal salvaje Transformarse en un pibe Aunque todo parece Indicar que Stinger Quiere volver a ser una medusa Y no tener que pensar Por lo que tampoco Realmente tenemos Del todo claro Por qué necesita Que raro También agrega Que en cuanto a los adultos Dejará al menos uno con vida Y cuerdo Para que pueda regresar A los niños sanos y salvos Todo esto nos dice Que Stinger Tiene capturados A los niños y a los adultos Mientras está experimentando Algo más con ellos Miedo Miedo de ir A los niveles inferiores A saber lo que podemos Encontrar ahí ¿Pensáis que vamos A encontrar personas? O sea ¿Pensáis que vamos A encontrar otros humanos? Aparte de los niños ¿Cómo creéis Que van a ser Los gráficos De los niños? ¿Realistas? En plan Dibujo Son preguntas Interesantes Que se van a resolver En los próximos capítulos Probablemente Estén usando Algunos adultos Como sujetos de prueba Para ver si el procedimiento De usar tantos Quilomas de niños Es factible Por lo que solo Se están guardando Un adulto Sin que vea nada Para no volverse loco Y una vez Consigan su objetivo De que Stinger Se transforme en medusa O humano Regresarán junto A los niños A la superficie Y podrán vivir libres Eso Quizá los niños Puedan hacerlo Más poderosos De alguna manera Y por ello Son tan importantes Para el plan de Stinger Lo que seguro Es que no los soltará Hasta cumplir con su plan Lo que me gusta De las teorías De Wi-Fi Es que Se las curra mucho Y extrae Información De todos los juegos Porque todos los juegos Van Relacionando Todos los detalles Entonces me gusta mucho Porque Hace un trabajo Desde luego Muy bueno Para la comunidad De Gartner o Bambam Y ayuda a todos A entender la historia Que es muy positivo Sabemos que Bambam Y Stinger No se llevan nada bien Pues no solo tienen Discusiones en los mundos De Stinger Sino que todo parece indicar Que Bambam Tiene planes Completamente diferentes Planes Que tienen que ver Con Páncreas Y es que se nos revela Que en un intento Por controlar a Bambam Le dieron una versión Modificada de Gibranium Que afectaba Sus capacidades intelectuales Lo que provocó Que los instintos Se apoderaran de él Y su aspecto Cambiara por completo Cuando vemos el recuerdo De Stinger Flynn Este despierta con Bambam En modo salvaje Analizando su cuerpo Preguntándose Que debe comer Cuando no hay nada Que comer Y cuando el padre Ve cara a cara a Bambam Este lo noquea Y después revela Que necesitaba algo de él Que solo podía sacar Si estaba inconsciente Quizás que le pudo sacar El páncreas Pues es un órgano Sin el que todo Pero no creo Que le haya sacado El páncreas Porque ahí No se descontroló Yo creo que Simplemente Porque me lo hubiera comido Yo creo Que me hubiera matado Evil Bambam ¿Sabes? Ella se puede vivir Aunque trae esos problemas Junto con eso Sabemos que Bambalena También sabe el procedimiento Para extraer de forma segura El cerebro humano Y comérselo Por lo que todo parecería Indicar que Forma segura La cuestión es que Stinger Flynn Confronta al padre Y le dice que Bambam le dio falsas esperanzas Cuando todo el tiempo En realidad Solo pensaba En cómo conseguir más páncreas Lo que deja en claro Cuáles son las intenciones De Bambam No creo No le importa ser libre Ni nada por el estilo Solo tener páncreas Que comer Por lo que su plan Está más ligado A conseguir a los niños Y adultos Para atender una especie De granja de humanos Y así conseguir comida Para siempre ¿Qué dices? A pesar de que Claramente no la necesita Probablemente de alguna Dar clases Y así fingir Que son los humanos Que donaron los que no más Para su creación Sin embargo Y pesa todo No han conseguido Hacer nada de esto Debido a que Stinger Es quien tiene A todos los supervivientes Y Bambam no es tan fuerte Por ello Necesita del padre Y ha estado tratando De manipularlo Para saber Donde los esconde Stinger Siendo tal vez La única debilidad de Stinger El Gibanium Que volvió a Bambam Un monstruo Pues al perder el control No podría cumplir con su plan Y ahora sabe Que esta es su única debilidad Pero ahora que está consciente De ello Buscará detener al padre Por lo que veremos Si Stinger logra cumplir Sus sueños de fuga O si Bambam se queda Con todos los páncreas O si el padre logra Salir con vida Y con los niños De este lugar Por lo que solo queda Ver las sorpresas Que nos traerá El capítulo 4 Y si el Cherip Twaster Es alguien que puede salvarnos O si es igual que Stinger Plin Y Bambam Que solo siguen sus deseos Y pues esta ha sido La teoría de lo que veremos En Garden of Bambam 4 Si el video les gustó No olviden dejar alto like Y comentar que les gustaría Que pasara la cuarta entrega Del Bambam Ya sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro en piro Interesante Interesante No se pira el vampiro No se pira el vampiro No se pira No se pira Me piro, me piro Pues nada chicos, chicas Una teoría muy interesante Si bien es cierto Que no ha comentado nada Que no supiéramos Siempre es de agradecer Que vaya recopilando Toda la teoría Y toda la información En vídeos Donde se cuente todo Ya habíamos hablado También en los diferentes Gameplays que hemos hecho De Garden of Bambam Sobre todo lo que pensamos De la historia De quien es malo Quien es bueno Quien es más fuerte Quien es más débil Lo que está claro Ya lo habíamos dicho Serif Toaster va a ser El protagonista De Garden of Bambam 4 Porque sale en la imagen Del juego Sabemos que vamos a tener Que encontrar El reino De Queen Bounselia Que no ha dicho nada Wizi sobre eso Y es algo muy importante Y algo Entre comillas Lógico Reino Reina Tiene sentido Y sí que he analizado Lo de Jester Que ya me lo habéis puesto Muchísimos en los comentarios Y yo por eso Ya le llamo siempre Jester Yo ya le llamo Jester Y todos los animadores Lo llaman Jester Así que ahí está la historia Queda saber Tampoco ha hablado Si Tamataki y Chamataki Volverán Después de haber sido derrotados No sabemos Él no ha dicho Si sí o si no Tampoco hay ninguna prueba Que nos diga nada Al contrario Zolfius Sigue siendo un misterio Y el misterio De por qué habla español Yo creo que es un guiño A la comunidad hispana De Garton Van Van Que somos muchísimos Y poco más El misterio Se va a seguir Resolviendo Y lo digo Con cierta incertidumbre Porque siempre Que vamos avanzando En los juegos Surge algo diferente Surge algo nuevo Surgen más problemas Surgen más misterios Entonces Solo The Euphoric Brothers Sabe lo que va a pasar Y yo creo que en julio Lo sabremos Hasta entonces Pues seguiré subiendo En shorts Y en vídeos Reacciones a diferentes animaciones Que os gustan muchísimo Sobre todo los shorts Creo que están muy chulos Porque cada uno Se inventa una historia Y queda muy guay Y lo seguiremos haciendo Y por último Y no por ello Menos importante Recuerdo que el sábado día 20 Estaremos en Barcelona Todo el team Para firmar El libro del multiverso Del terror Atrapados Así que si eres de Barcelona O de cerca de Barcelona Ahí estaremos Yo voy desde Madrid Así que bueno Si eres desde Madrid No vayas Porque en Madrid Haremos una firma Pero si eres de cerca de Barcelona Ve a Barcelona Que estaremos ahí Chicos, chicas Gracias por ver el vídeo Adiós familia de Bambam Hasta la próxima Chao Libro del team Multiverso del terror Ya lo puedes comprar Le tienes el enlace directo Para comprarlo No te pierdas ¡Vamos!